Hoy vamos a conversar el tema ¿Por qué debo yo tener un blog? Todos hablan que se debe tener un blog, pero ¿para qué? ¿Qué ventajas tiene un blog? Al principio, usted puede mejorar su situación laboral porque el red conoce a usted como especialista. Se puede presentarse a sus clientes porque ellos no quieren solamente conocer su cajero, pero también a usted. Usted puede encontrar clientes en escribir algo sobre los asuntos que son importantes para ellos. Un dentista o un médico puede escribir sobre la salud y cómo cuidarlo, y por eso la gente también va a entrar a su página web y conocerlo. Y se puede terminar el día con un documento que dice que se vivió, que se aprendió. Se conversa mucho durante el día, pero ¿qué era la conversación más importante en el día? ¿Qué tipos de blog existen? El blog es algo escrito. El blog, en este yo publico un video. El podcast, en este yo publico un audio similar al radio. Lo mejor es hacer una combinación de todos. ¿Cómo puedo yo dejar un blog en el web? Yo puedo ocupar Blogspot. Yo puedo ocupar WordPress. El WordPress se puede instalar en su servidor y así se tiene al mismo tiempo una página web y también espacio para ocupar un programa de administración como el Dodibar. Se puede ocupar YouTube, Dailymotion y Dunez. Facebook y LinkedIn no son recomendables para hacer un blog, pero se puede compartir su publicación allá después. Hay algunos puntos que se debe tener claro. Hay que compartir algo que es interesante para los otros. A nadie importa qué yo tuve de almuerzo hoy día, pero compartir la receta o el video como yo hice o en qué restaurante yo comí y si la comida estaba buena o no, esto es importante para otros. No es prudente a compartir su vida privada, ni en blog ni en otra plataforma. Su privacidad permanece a usted, un ejemplo extremo. En la vida real, usted nunca cuenta a su jefe que usted estuvo borracho bailando media desnudo en una fiesta ayer. Entonces no lo cuenta en el Internet tampoco. Ahora yo toco un tema un poquito sensible. Se debe evitar publicaciones que pueden provocar envidia o otra emoción negativa. Cuando usted publica algo sobre usted tiene, es lindo que usted tiene, pero piensa en la persona que no puede tenerlo porque no tiene recursos para tenerlo. Así que si usted tiene algo caro y lindo y todo, disfrútelo, pero no comparte, ni en blog ni en red social. Y la buena pregunta es, ¿y si no quiero compartir algo? En este caso, desarrolla el costumbre a tener un diario como se tenía antes del Internet. Y este se debe tener también al lado del blog y sea consciente que las redes sociales no son mi diario. Espero que el video le sirvió. En caso de preguntas, toma contacto conmigo o escribe en los comentarios. Y si usted no sabe cómo se hace un blog, visita la plataforma Chile Connected. Luego voy a poner un curso cómo se hace una página web y un blog también. Muchas gracias. Gracias.